Alex Sintek por fin aclara qué pasó con la acusación de acoso sexual en su contra. Y es que en días recientes a Sintek se le señaló de acosador por las acusaciones directas de Lemon Brick, un joven influencer inglés. Lemon aseguró que Sintek lo llamó lindo y sexy en una conversación vía Instagram que sostuvieron. Después de varios días y de muchos dimes y diretes con respecto a este tema, Alex Sintek ya habló a través de unos videos vía Instagram, asegurando. Quiero señalar que las acusaciones que hace el usuario sobre mí son totalmente falsas. Aprendí la lección. Mi error fue sostener una charla con un desconocido y utilizar palabras que evidentemente se malinterpretaron. Alex aseguró que no quiso hablar antes del tema porque no pensó que nadie pudiera creer en esos señalamientos y pensó que pronto pasaría ese chisme, asegurando. Me pareció algo tan fuera de lugar, tan desproporcionado que pensé que no haría media, porque es un chisme entre uno o dos medios de comunicación. Alex también ofreció una disculpa a Lemon Brick y pide por favor no lo tome en serio. Eso sí, dijo que todo eso le dejó una lección. Y la lección es, hay que tener más cuidado con las redes sociales. Así lo aseguró Alex Sintek. ¡Suscríbete al canal!